... adicional, porque quiero marcar tres cosas importantes de lo que es una gestión de Estado. Porque acá lo que tenemos que discutir, creo, es qué Estado queremos. Un Estado que cambió la palabra beneficiario por reconocerle a las personas ser sujetos de derecho. Que las políticas no bajan porque no hay nadie que esté arriba. Las políticas llegan ahora a las personas, que eso es muy importante. Y como segunda medida y uniendo a las ciencias, la tecnología y las humanidades, decir que yo apoyo un Estado, quiero que siga un Estado que anuló las leyes de impunidad y que podemos tener juicios y que hayan creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos permita tener a buen recaudo el Banco de Datos Genéticos para seguir reconociendo a los 500 chicos que todavía faltan identificados. Gracias a los científicos.